Para poder mandar correo electrónico a los maestros tiene que abrir el internet y ir a officeoff.ce.com y poner enter o ir y después entrar a medida de este botón rojo que dice sign in. Va a oprimir ahí y vamos a usar un correo electrónico que va a ser el primer nombre de su estudiante guión los apellidos o apellido de su estudiante arroba dpsnc.net después va a oprimir el botón azul next y va a entrar con el la contraseña que es mío y el cumpleaños de su estudiante que son a dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día y cuatro dígitos para el año. Y después tiene que asegurarse de que la N en NEO sea mayúscula. Le va a aparecer aquí. Le está dejando saber diferentes maneras de cómo se puede usar. Y ahora aquí puede ir a Outlook que si usted ve a la mano izquierda hay una casita. Después va a bajar a ver el ícono azul como con un sobre que es Outlook. Va a oprimir ahí. Y después aquí va a ver su correo electrónico. Para poder iniciar una nueva conversación con un maestro puede poner New Message que es el botón azul a la mano izquierda. Y después de ahí tiene que poner el nombre del maestro. Después aquí pone el título de lo que va a hacer, de lo que le quiere hablar y aquí pone su mensaje. Después de que termine su mensaje pone, oprime el botón azul a donde dice Send. Y así es como puede entrar y ver los mensajes que mandan los maestros y también va a poder enviar mensaje al maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!